Ayer yo estaba pensando en aquella terrible historia de aquel antisemita que se vanagloriaba de tener un amigo judío. Y decía, ¿qué voy a hacer antisemita si hasta tengo un amigo judío? ¿Y por qué pensaba en esto, que es tan triste, tan terrible? Lo pensaba porque los tres abogados que están en la comisión de notables, como le dice hoy Eduardo Van Der Kooi, en la junta consultiva que tiene el presidente para que lo asesore en varios temas judiciales, y estoy marcando a Andrés Gil Domínguez, a Hilda Kogan y también a la doctora Inés Weinberg de Roca, esos tres abogados han resultado ser los amigos judíos de esta comisión. Simplemente para aparentar que no y para que todo el resto pueda diluirse. Y es verdaderamente triste y terrible por ellos tres, que son tres reconocidos profesionales. Profesionalmente no tengo nada que decir tampoco de los ocho restantes, pero a estos tres, que todos los ponen en la vereda de enfrente de las simpatías del gobierno actual, verdaderamente me da un poco de pena por ellos porque los reconozco como grandes profesionales y siento que los están usando. No voy a anotarme en las críticas que ayer juntos por el cambio le hizo esto, porque yo ya he tenido las mías propias ayer por la mañana. Ayer en la oposición se reunió con Mauricio Macri como invitado inclusive y dieron a conocer un documento rechazando la composición de este comité y rechazando también la posibilidad de agrandar la Corte Suprema. Y el tema de la Corte Suprema no deja de ser un caballo de Troya. Como tantas veces los gobiernos usan una zanahoria para poder meter otra por detrás, estoy pensando nada menos que en la moratoria que ayer se aprobó en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, se aprueba una moratoria, se les da el dulce, como suele decir Jorge Asís, el chupetín de madera, a la oposición diciéndole muy bien, muy bien, lo que ustedes querían, darle un premio a los cumplidores, lo vamos a tener. Y por otro lado se mete el asunto de las empresas quebradas que pueden acceder a la moratoria, un traje hecho a medida de Cristóbal López. Entonces, está hecha a medida esa comisión para cambiar la justicia a medida de Cristina Fernández. Y está hecha a medida esto, a medida de Cristóbal López. Digo, no puede ser que se legisle en función de necesidades personales. Se supone que los legisladores, el Congreso, todos aquellos que tienen vocación democrática de seguir las líneas republicanas, tienen que ir por un camino que no muestre privilegiados. Todos somos iguales ante la ley. Claro, cambiamos las leyes. Sí, sí, así nos ha ido. Así nos ha ido. Así que ni esta comisión de la justicia, ni tampoco la moratoria, le dan a uno tranquilidad y que se sigan para adelante con esos principios republicanos que yo les marcaba recién. La idea del gobierno es cambiar las cosas. Sí, señor. Es cambiarlas. La plataforma del actual gobierno es totalmente diferente a la de la oposición. Sí, claro. Y es lo que ha votado la gente. Y está muy bien, en todo caso, que busque imponer una agenda. Pero siguiendo los caminos lógicos y no haciendo esto que yo le daba en llamar recién traje esa medida. Porque si no, si uno no sigue los principios republicanos, nos encontramos con un juez como Canicova Corral, juez federal, que se va hoy o mañana o pasado de la función. ¿Por qué? Porque cumple la edad y porque se jubila antes de que lo echen. Nos encontramos entonces con un juez que con una falta de decoro total, sin siquiera haberle dejado a quienes se está acusando leer los expedientes, ha procesado ayer, por ejemplo, también a Nicolás Dujovne. Lo desprocesó a Kicillof por otra cosa. En todo caso, esto le agrega. Pero lo que habla de su falta de decoro profesional justamente es esto que yo le marcaba. A Iguazel, a Dujovne, al exministro Dietrich, etcétera, etcétera. Hay venganza, hay ganas de tirarle al gobierno anterior lo que desde este gobierno creen que el gobierno le tiró al anterior, entonces después cambiamos figuritas. Eso también va contra las prácticas republicanas. Así que, comentario de inicio del programa, cuatro o cinco minutos y ya les he mostrado cuatro o cinco fallas que tenemos. Después no nos quejemos que la economía no acompaña. Porque el mundo no nos va a dar nunca, más allá que los default y las peleas y que las deudas y todo aquello, el mundo no nos va a dar nunca más bolilla. ¿Por qué motivo? Porque no sabe que hay dentro de esta carcasa que tenemos los argentinos metidas desde hace tantos años. Una coraza que solamente nos lleva por los caminos de la falta de república. y sin república nadie confía. Y te vas a encontrar con amigos interesados. El mundo va por otro lado. Los políticos puntualmente, pero la gente, la sociedad no lo entiende y entonces nos lleva a transitar justamente otros caminos que nos ponen en estos bretes que yo les estaba comentando recién.